Actualmente me dedico a la docencia, sobre todo, también tengo mi espacio en el ámbito profesional y bueno, específicamente en el ámbito de la docencia estoy en un proyecto de robótica y educación y precisamente por esto acabo de iniciar mi doctorado y el tema va a ser educación y robótica cómo la robótica puede contribuir al cambiar de alguna manera, no el currículum en ciertas edades pero sí ayudar a que los alumnos puedan entender de otra manera integrando materias Bueno, pues ahora mismo estoy compaginando mi actividad profesional como diseñadora de producto y de interiores con actividad docente, dando clases aquí en la ESET de diseño industrial En este tipo de proyectos que estamos llevando a cabo, diseño industrial o veas artes, que es otra cosa que estudié somos la parte de arte de este tipo de proyectos que son absolutamente necesarios en los últimos años El proyecto de Robomaz es un proyecto de la Universidad, de la Escuela de Superciencia Técnica a la cual pertenezco y nuestra idea es desarrollar mediante una plataforma de robótica móvil para facilitar o para que los alumnos conozcan conceptos matemáticos relacionados con las carreras en matemáticas y derechos Es una manera de esos conceptos tan intangibles los pueda haber aplicado utilizando la robótica móvil Gracias por ver el video Gracias por ver el video